¿Qué tal a todos? Soy Java1965 y hoy te traigo una especie de Quick Tip o una solución para optimizar tu flujo de trabajo y de producción. Para aquellos usuarios de Blender que lo utilizan en su laptop y que no llevan con ellos un mouse, pues para ellos es el siguiente tutorial. Le quiero agradecer a Michael Manotas1 por el comentario que me hizo en uno de mis videos en el canal de Java1965 en el cual decía solamente yo no tengo botón medio en mi ratón. Bien Michael, pues gracias. Yo tampoco sabía cómo solucionar esa cuestión y pues gracias a ti pude investigar un poquito y esta es una de las soluciones de varias supongo yo, no sé. Por lo pronto vamos a hacerlo. Antes que nada nos vamos a File, User Preferences. Así claro, estoy en Blender versión 2.63A y la interfaz está en inglés. Después cuando yo estés en el Blender User Preferences, haz clic en Input. Después te vienes a View 3D, Expandes esa lista. Después en esa lista vienes a lo que es 3D View Global, la expandes y de ahí te vas a la que lee Rotate View, esta de aquí. Por defecto está en Mouse, Middle Mouse, que es el que yo utilizo para rotar mi vista o mi escena. Haz clic en Middle Mouse y después te va a indicar que hagas Press aquí. Sé que ahora puedes oprimir cualquier tecla. Como yo soy a derecho, uso mi mano derecha, la mayoría de las veces en mi mouse, quiero que la tecla que voy a utilizar esté en el lado izquierdo y para poder utilizar ambas manos cuando vaya a rotar la View. Entonces busqué una que no tuviera muchos comandos o que no estuviera vinculada a ningún comando o combinación de teclas para crear un comando o una acción en Blender. Y no sé, la verdad, le hice varios intentos. Y la tecla de tilde o la que ponemos en la letra Ñ, que obviamente no la pone menos de que tengas tu teclado en español configurado para el idioma español. Escogí esa, está en el lado izquierdo, es la que está cerca también de la tecla Escape, está abajito de ella. Y es la que escogí. Entonces, ahora sí, Save as Default, estamos listos. Y lo que tienes que hacer ahora es oprimir la tecla de tilde, que en inglés va a ser Accent Underscore Grave. Y nada más, si tienes un mouse, solamente lo tienes que mover, el cursor lo tienes que mover, mientras mantienes oprimida la tecla de tilde o Accent Grave. Ahí está. Ahora la suelto y ahora, por ejemplo, lo único, ahora nada más digamos que tienes tu touchpad y lo que tienes que hacer es lo mismo. Oprimes tu tecla y en tu laptop solamente te vas a tu touchpad y logras el movimiento que quieres. Así que, hacia arriba, hacia abajo. Estoy ahorita utilizando nada más el touchpad, no estoy utilizando mi mouse. Bueno, espero este tip les sirva de algo a aquellos usuarios de Blender que utilizan su laptop, pues, más que una PC de escritorio. Muchas gracias, soy Java1965. Espero te haya gustado este pequeño Quick Tip. Así que, puedes hacerle like, puedes suscribirte, te lo agradezco mucho. Y próximamente, más tutoriales sobre Quick Tip. Si alguien tiene alguna recomendación o comentario, por favor, háganmelo llegar a través de los comentarios en cada video. Muchas gracias y nos vemos.